Hola chicas, ¿cómo estáis? Hoy vengo con un vlog porque he venido a Londres y ahora mismo estoy en la estación de Waterloo, así que bueno, así la veis un poquito, os la enseño y bueno, como veis hay mucha gente y por mucha gente que os parezca que veáis hay mucha menos de la que suele haber entre semana, porque hoy es domingo. Así que bueno, pues vamos a dar una vuelta por aquí, tenemos que ir a hacer un par de compras y bueno, ya os iré contando. Bueno, estamos por Southbank y vamos a buscar un sitio de comer. Y bueno, como veis aquí se ve el Támesis, que está bastante revuelto y miremos el cielo hacia arriba. ¿Qué creéis? ¿Que va a llover o que no? Bueno, pues aquí estamos arriba del puente y bueno, esto es lo que os quería enseñar, voy a... Bueno, yo creo que hay una fiesta en un barco o algo así, se oyen unos cánticos. Y bueno, como veis pues a mí me encanta esta vista y si pasáis de noche se ve precioso con todas las luces de la ciudad. Así que esto es lo que se ve por aquí. No sé de dónde son la verdad, pero están súper contentos. Bueno, por fin hemos llegado a un sitio para comer y es este tortilla. No sé si, bueno, no sé si veréis el logo. Luego os lo enseño y lo bueno es que por lo menos está aquí al frente de... Bueno, ahora incluso está para allá y realmente tiene unas vistas muy chulas. Así que ahí está la estación, carreterita y para allá está Trafalgar Square. Así que está súper céntrico, bien situado. Y vamos a comer un burrito. Así que bueno, así intentando no mancharnos mucho. ¡Niam, niam, niam! Bueno, venimos de comer de esa calle de allí y bueno, caminando, caminando, caminando nos hemos encontrado con esta bonita casa que es la casa en la que vivió Benjamin Franklin. Vale, pues esto entonces vivió aquí desde el 1706 al 1790 y tienen una pequeña exposición y bueno, parece que hacen como un teatrillo con gente disfrazada, te cuentan la historia, el Londres de la época y eso, pero bueno, hoy no vamos a ir. Pero bueno, esto está aquí, está al lado de la estación, así que nos viene bien saberlo para una próxima vez que queramos ir. Y voy a hacer un super zoom para que veáis la hermosa casa donde vivió Benjamin Franklin. Bueno, lo que es muy, muy fantástico de Londres es que siempre hay como sorpresas y bueno, nos hemos acercado un poco hacia Trafalgar Square y hemos visto que había como algo montado. Resulta que es la Filarmónica de Londres que está tocando para todos nosotras, así que vamos a disfrutarlo un rato y como veis hay pues bastante gente por aquí y bueno, voy a acercarme y eso os lo enseño mejor. No sé nunca dónde están y creo que me las he dejado. No puedo participar. Increíble. Vale, voy a buscar algo que haga ese sonido. Vale, vamos a participar con unas llaves, pero yo no tengo llaves porque siempre me las dejo, no sé nunca dónde están y he encontrado esto en mi bolso, que es una pulsera con cascabelitos, así que hace el sonido. No sé cómo se hace. Ah, es que van con esta tabla de colores, es súper complicado, yo no sé. ¡Qué bien lo hemos hecho! ¡Qué bien lo hemos hecho! Con la Orquesta Sinfónica de Londres. Eso nadie me lo quita. Estamos saliendo ahora mismo de lo de Trafalgar Square porque teníamos que ir a comprar unas cosas, así que vamos a hacer esas compras y luego vamos a volver porque el concierto va a ser gratis, empieza a las seis y media y pues apetece quedarse porque es una cosa chula que hacen aquí. Y bueno, ya que estoy aquí os enseño que por ahí se ve el Big Ben a lo lejos. Creo que se ve. Nunca sé a lo que estoy enfocando. Pero bueno, esta es una vista general y sí, ahí se ve, yo creo que está claro. Bueno, pues por fin hemos hecho compras aunque después de un disgusto, como siempre, porque nunca hay lo que yo necesito en Boots. Así que bueno, pues nada, hemos ido a otro sitio. Por fin, después de todo este tiempo me he comprado una guía de Londres, que bueno, me hace falta porque me gusta saber por dónde voy, qué es la historia. Entonces, bueno, me encanta saberlo todo y una guía era ya imprescindible. Bueno, como veis, el cielo está clarito, con nubes, pero está claro. Lo único que hace es mucho viento, pero realmente no ha llovido, así que podemos considerarnos muy afortunados, como sabéis. En Londres la lluvia está muy a la orden del día, así que al final ha hecho buen día y no nos hemos mojado. Bueno, pues ya estamos otra vez en Waterloo, están dando el anuncio de que nuestro tren ya está en la plataforma, así que vamos a ello. Así que acabó aquí el vlog, en el mismo sitio donde os recibí. Espero que os haya gustado, que le deis al like si ha sido así, la gente va corriendo. Lo mismo es que sale ya, yo también tengo que correr. Vale, pues me podéis seguir por redes sociales, suscribiros al canal y besos a todas. ¡Chao!